Amigos, ya estamos acá en la casa de Marco Tulio, Marco Tulio y Don Elvira, como les había prometido que había un amigo que les había mandado para una despensa, el día de hoy pues se las traemos acá pues, hoy traemos a este invitado, bueno no se llama, ¿cómo te amas Truquito? ¿Cómo te amas? ¿Cómo te amas amigo? Es Rigoberto, ésele. Rigoberto Chiquirín Sol, ¿verdad? Rigoberto. Ah, Rigoberto, Rigoberto Benito se llama. Benito Chiquirín es. No, Chiquirín. Él es también Chiquirín. Rigoberto Benito, ¿qué sos? Sí, Chiquirín Benito. Ah, Chiquirín Benito. Bueno, entonces, vamos a entregarles esta despensa a doña Elvira, se lo podemos colocar aquí en la mesa. Sí, ahí. Bueno, aquí está doña Elvira, ve, ahí está Marco Tulio. Ah, entonces le vamos a colocar y vamos a sacar. Que te ayude tuquita a sacarla. Ayúdame tú, a colocar aquí, mira. Pasamos las cosas, ayuda a ponerlas ahí en la mesa. Ahí hay tomates, huevos. Hoy le trajimos pollo, salchicha, jamón y unas tortas de carne y tortas de pollo. Como nos comentó que, pues, tenía una su pequeña refri, entonces le traemos pollo. Ahí está tuquito. Aquí están las tortas, ahí lo meten a la refri. Aquí hay aceite. Aquí hay azúcar. Aquí hay salchicha, jamón. Ahí póngalo, mire. Ahí le ponen los pecos. Ahí. Ahí, déjalo. Ahí viene cereal, leche. Ponelo ahí tuquita. Dale, dale. Se dé la vergonza. Aquí hay arroz, trijol. Aquí hay más trijol. Aquí hay espaguetis. Aquí hay espaguetis. Y hay, 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 hay una salsa ranchera para que, para que se le echen a los espaguetis. Aquí hay salsa. Dale tuquita. ¿Qué hay para hacer fresco también, mire? No. Bueno, ahí está. Vamos a sacar esta bolsa por acá. Bueno, doña Elvira y Marco Tulio. Esto es gracias al amigo Joel Vega. Él le envió la cantidad de 380 quetzales. Uy, vos tenés la factura. Sí, vení tuquito, tenés, dáselo, Eduardo. Dale tuquito. Dale eso, Eduardo. Dete tuquito, ve. A ver. Mira, aquí tengo la... No, solo eso es. Sí, sí, ve. Ah, sí. Entonces, doña Elvira y Marco Tulio. Acá está la factura, amigos. Se gastaron 366 quetzales. A ver, más... Ah, no, ahí está. ¿Qué, Marco? Que tuquito le des vueltos. Sobró un vueltos de... De 14 quetzales. Pues también les voy a entregar 10, 11, 12, 13 y 14. Ahí está. Entonces, unas palabras que tengan para el amigo Joel Vega, que está ahí, que los va a ver en el video, Marco Tulio. Bueno, primero que nada, buenas tardes y más que todo aquí, pasando la lluvia y agradeciéndoles por la ayuda. Porque, en realidad, sí, es demasiado. Es demasiado el proceso que está pasando, pero sé que estoy saliendo adelante gracias a ustedes. Y le agradezco mucho a Joel por la visión que me ha dado con los víveres. Muy bien, Doña Elpira. Antes de todo, muy buenas tardes, va, y Dios me lo bendiga. Por los víveres que los enviaron a mí y a mi hijo, va. Y yo sé, ¿verdad?, que no tengo cómo pagárselos. Yo sé que Dios se los va a multiplicar más, va, y deseo mucha suerte donde estén, ¿verdad?, donde ande trabajando, que Dios me lo guarde, donde vaya, ¿verdad?, y que Dios me lo bendiga y pase feliz día. Muchas gracias. Muy bien, Doña Elpira y Marco Tulio, pues, como ustedes ya lo platicamos con ellos antes de grabar, pues, yo les comenté a ellos y ustedes no me dejarán mentir que ayer que fuimos a Quetzaltenango, lastimosamente, pues, el carro tuvo una falla en un amortiguador y, pues, se les descompuso. Por eso es que venía haciendo ese ruido cada vez que pasaba en pal, en hoyos, que tronaba mucho. Entonces, pues, como ustedes saben, amigos, Marco Tulio tiene que regresar nuevamente, hacerse el examen que le falta, que es la TAC. Entonces, pues, lastimosamente, el carro, pues, todavía no me lo han dado, o sea, y entonces, pues, no puedo llevarlo, ¿verdad? Pero ya hablé con ellos, pues, ellos me comentaron que hay un señor, ¿verdad?, que fue el que los llevó la primera vez a Quetzaltenango. Él dice que les cobra 500 quetzales el viaje, entonces, yo hablé con ellos y todo, y, pues, ellos están de acuerdo en que, pues, yo, de una ayuda, pues, les voy a dar esos 500 quetzales para que ustedes viajen a Quetzaltenango, ¿verdad? Y, pues, de mi parte, pues, yo quería acompañarlos, pero a veces uno hace, planea las cosas y no salen como... Exacto, entonces, pues, y tampoco podía arriesgar, arriesgar a ellos y arriesgarme a mí a irnos así, ¿verdad?, con el carro no al 100%, entonces, pues, tengo que arreglar el carro para que, ya para el 12 de octubre, que hay que ir a la ciudad capital nuevamente, pues, ya estemos listos para llevarlos, entonces, pues, voy a tomar la ayuda de un amigo, les voy a dar 500 quetzales y, aparte, de otra ayuda, pues, les voy a dar 100 quetzales para sus comidas. Sí, porque mañana solo es entrada por salida. Ajá. ¿Cuánto más o menos te dijeron, Manco, tú lo que ibas a tardar mañana? Este, mínimo, es como el ataque, es más fácil. Solo tengo que entrar aquí a la doctora de la clínica y que me canalicen otra vez a esperar y entro otra vez a la clínica, me hacen un ataque, me inyectan el líquido, me vuelven a meter otra vez a la clínica y ya salgo unos 40, 25 minutos. ¿Te entregan rápido el examen? Sí, eso sí entregaría más rápido. Bueno, entonces, ¿una hora? Una hora. A más tarde, porque a veces se... Sí, porque la de ayer, sí, porque como esa, a ver, esa tarde, cambio, ya está. Sí, porque cuando se hacían allá en el hospital, por parte de la trabajadora social de allá de Rurbe, como unos 40 minutos, le ponían eso, y ahí lo metían en ese cajón de ahí y salían. Sí, pero... Entonces, pongámosle una hora. Una hora, ¿cuánto? Ajá. Entonces, sí, es fácil. Y lo bueno es que a ellos les dieron la opción de que pueden llegar a cualquier hora del día. Ya no es como a la carrera que les dijeron que a las 8 tienen que estar allá, a las 9. Sí, porque la vez pasada nos dieron cita, ahorita ya. Mañana, pues, van a salir a las 7, ¿verdad? A las 7 de la mañana se van a ir, ya más tranquilos, más despacios. No como cuando yo con nosotros, que teníamos que madrugar, ¿verdad? Porque nos pusieron una hora y hay que estar a esa hora, si no, se pasa el día. Entonces, pues, pues voy a entregarla aquí. Estos 600 quetzales vienen de parte de la amiga argentina. Ella envió la cantidad de 740, pero yo les voy a entregar 600 quetzales y van a quedar 140 quetzales en caja. Que, pues, como ustedes saben, faltan dos viajes a la ciudad capital. Entonces, pues, hay que ahorrar para esos gastos. Igual, como les decimos, este es un proceso algo largo. Ah, entonces, pues, van a quedar de tu ayuda amiga argentina 140 en caja. Porque usted envió 740 y vamos a entregar 600 quetzales a cargo de mi amigo el turquino. Ahí está el licenciado entregando el dinero para que sea todo legal. Un diente, pues, bien. Dale ahí. 100. ¿Pontapas tuco? 200. ¿Pontapas tuco? 300. 300, ¿no? ¿Vamos a ver más? 400. Ah, no. Sí, ahí va. Ahí va, ahí va. Sí, ahí va. ¿Qué es? 600. 600. Me llegaste. Bravo, sabes contar. Me llegaste, Uquito. Entonces, doña Elvira y Marco Tulio, ahí están los 600 quetzales. Y, pues, espero que en Dios que todo vaya bien, ¿verdad? Que vaya bien con ustedes. Y, pues, cualquier cosa me llaman. Muy bien. Y ya cuando estén acá, pues, me vuelven a amar. Ahora sí yo vengo en estos días para enseñar el recitado para que las personas, pues, que vean que sí se está haciendo todo esto. Si no, igual vamos a ir mañana para ver cómo vienen y todo. Ajá. Entonces, pues, el examen del ATAC que valía 900 quetzales, pues, ya está cancelado. Por eso se pagaron los 2.100 quetzales en el video, en el último video que se hizo de Marco Tulio, que fueron 1.200 de la resonancia magnética y 900 del ATAC que ya está cancelado. Bueno, entonces, doña Elvira y Marco Tulio, espero, pues, les vaya bien. Pues, ahí vamos a estar pendientes. Unas palabras ahí para la amiga de Argentina, ¿es verdad? Unas palabras para la amiga argentina que, pues, hace posible esto, ¿verdad? Este, muy buenas tardes. Un señor, yo no la conozco, vean, ni yo ni mi hijo. Pero, oye, estamos muy agradecidos, voto, ¿verdad? Por mandarle esta ayuda a mi niño, va, que mañana día viernes. Vamos a viajar otra vez a, a Xela, a hacer la, la ATAC, ¿verdad? Por el motivo del día de ayer, ¿verdad? Entonces, aquí los jóvenes me, de la ayuda que usted mandó, me entregaron 600 quetzales, ¿verdad? Porque el don que los va llevando para cobrar 500, y el joven nos dio 600 para ver qué comemos, ¿verdad? Cuando salga yo de con mi hijo de la clínica. Y yo le agradezco mucho, va, y que Dios me la bendiga, ¿verdad? A usted, y, no sé, y su esposo, sus hijos, a todos, ¿verdad? Y Dios me la bendiga, ¿verdad? Y yo te abrazo, y gracias. A Cotuli, para la mía, Argentina. Pues, más que todo, agradecerme. Y, pues, por el motivo, ustedes ya saben el por qué tengo que volver a viajar otra vez a la ciudad de Quetzaltenango. Porque no me pudieron hacer los exámenes ese mismo día por la clase de líquido que ellos colocan. Porque los mismos doctores de ahí me dijeron que no podían mezclar esos dos líquidos. Porque en momentos de mezclarlos, podía darme una reacción. Y ellos me dijeron, mira, te lo podemos hacer, pero nosotros no nos hacemos cargo de lo que pase. Entonces, mejor decidieron que mejor no. Hasta que el día de hoy subiera de nuevo. Y, pues, le agradezco demasiado por la ayuda que me acaba de brindar. Bueno, amigos, entonces... Entonces, amigos, nos vamos a despedir de este video. Si ustedes quieren seguir apoyando a Marco Tullo, el número de WhatsApp es en más 502-511-0528. Y en Facebook, como Eduardo García Oficial, los invito a ir a seguir la página. Y, pues, nos vamos a despedir de este video. Gracias, Tujito, por acompañarnos el día de hoy. Decía adiós ahí. Adiós. Despedirte ahora de señor Silvia y de Marco Tullo. Señor Elvira, perdón. No. Pasa a despedirte tú, co. Adiós, decían. Adiós, decían. Ahí estamos. Bueno, amigos, hasta la próxima.